¿Qué pasa muchachadas? Soy KaiserMZN y aquí estamos en el especial de terror número 3 de 3 en Left 4 Dead 2 Para los más avispados habéis visto el título ya antes de empezar el vídeo Vamos a jugar en tercer lugar de este especial del terror a Left 4 Dead 2 Y ya se finit, a no ser que vosotros, esto es un comic soon, bueno ya lo pondrá A no ser que vosotros queráis jugaremos una vez a este juegazo en un mod que ahora os explicaré cuál es y por qué es Y luego ya seguiremos con el tutorial de Euro 1200 para el día que viene Para el lunes sale el vídeo, no sé si estará disponible el lunes o el martes Este vídeo seguramente estará el lunes Pero vamos, que no tiene ninguna relevancia mayor Para aquellos que veáis el vídeo una semana o dos después no os dará igual En fin, vamos a jugar a Left 4 Dead 2 Y voy a jugar yo solo contra bots para hacer el comic soon A ver si lo encuentro, aquí está el chaval Y voy a jugar a un mapa, a una campaña especial, un mod que podéis bajar Luego os pondré la descripción donde os lo podéis bajar Yo juego en Steam A ver si os voy a echar Ay, no puedo El asunto es que voy a tener que cambiar un momento el vídeo Ah, solo se puede, así Vaya mierda tío En fin Creía que se podía hacer con la pantalla Pues tenemos que jugar con Con las rayitas estas negras aquí a los lados Ya lo siento En fin Digo ¿Por qué este mod y no otro? Pues una razón muy sencilla El otro día estaba Yo, para los que me sigan en Twitter Coletía que utilizo cada 2x3 Yo soy del Huesca SD Digo, Sociedad Deportiva Huesca Soy de ese equipo Porque es de mi provincia y toda la pesca Y el otro día pues jugaron Hicieron un partido y tal Y lo aplazaron por la lluvia Y esta semana pues hicieron El partido correspondiente aplazado Y era contra el Barcelona B Pues el Barça B Y nos pegaron un tal paliza Nos pegaron un 4-0 No, 0-4 porque O 1-4 Porque estábamos en casa Y yo aquel día estaba pensando En los especiales de terror Y digo, ¿qué hago? ¿qué hago? Y me vino a la mente La paliza de Barcelona Y digo, paliza de Barcelona Paliza de Barcelona ¡Coño! Si en el Left 4 Dead había un mod Que podías ir a Barcelona Y estaba lleno de zombies Y dije, pues ¿por qué no hago? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un vídeo de... De ese mod? Pues aquí lo tenemos Barcelona Para muchos de vosotros Eh... sí Para muchos de vosotros Eh... sí Voy a ponerlo en normal Y personaje Este aquí Que me ha caído bien Para muchos de vosotros Que conozcáis Barcelona Vais a flipar con este mod Porque es... Una jodida recreación Perfecta de Barcelona Bueno, perfecta no Tener sus fallos Pero se aproxima mucho Yo no he estado nunca en Barcelona Así que no soy quien Para decir nada Pero... Mirad, eh La camiseta de Barcelona Ahí En fin Para aquellos que seáis de Barcelona Poneros... O habíais visitado Barcelona Que por cierto Hace poco Ha sido el salón de manga En Barcelona Así que mucha gente La habrá ido a ver Quiera o no quiera Así que eso Los que conozcáis esta ciudad Cito la pesca O ahí habéis estado O sabéis donde es Pues si me comentáis y tal Sobre que os parece Mejor Porque como yo no he estado nunca Bueno he estado unas veces Algunas veces Pero no Lo suficiente como para acordarme De nada casi En fin Por ejemplo Estas torres No sé que son Esto de aquí arriba Esta especie de pirulí No sé que es Esto parece que es un monte No sé Igual es el Montjuïd Pero no tengo ni puta idea Ahí parece que hay una plaza de toros Y poco más Tú Pues si no tengo ni puta idea De cómo es Barcelona Bueno estuve en el Camp Nou En el Z Poco más Lo típico de excursiones Tío O sea De críos En fin Bueno A ver si There is no time for siesta Tócatelo Juego Está diseñado por gente Por desarrolladores españoles Así que Hay muchos Easter EG O sea Jueves de Pascua en español Y mucho cachondeo Ya veréis Igual nos reímos un poco Vamos a empezar en un lugar Que yo sé cuál es Porque he leído un libro sobre él Muy emblemático de Zaragoza Y muy chulo Y que es una pasada Que esté en un juego Y que puedas recorrerlo Porque Ojo eh Bueno a ver que esto empieza ya Venga venga Pues sí Estamos en Barcelona En la Catedral del Mar Señores No sé si habéis leído el libro Yo he leído el libro Veis aquí están los Desarrolladores de la Pesca Mirad que guapada Tengo el libro por ahí De hecho tengo una Edición especial Con el mapa de Barcelona Y todo Vamos a ver Escopeta Multikin Busquemos A ver si quedan provisiones Y ya está Bueno estamos aquí En la Catedral del Mar Esto es La hostia Mira Una especie de Torrente Este gag es buenísimo Nietzsche ha muerto Y firmado Dios Esto es buenísimo Necesitamos un Cura Aquí esto Esto está llenísimo Pero llenísimo De gags Si le echáis un vistazo Mirad una bombona De butano Lefort de az Creo que no necesita Presentación Mira Que venga a currar Cada vegada Son mes Y cada vegada Me ameis mondial Esto también está dedicado A la gente Que Hostia que heavy Té trigo Mira el cura Aquí Con su Se mueve Teóricamente Esto está dedicado A esta gente Que está criticándome Por Decir No sé qué De Cataluña Alguien le valdrán Pues mira A mí Me la trae al Pyro Pero Ya estaba dedicado A vosotros chavales El parque para nosotros Era lo tercero Que quería hacer Si me tocaba La lotería Mira La evacuación De tross Parece que tenemos Que ir ahí A ver En fin Tenemos que subir Por aquí Joder Este juego No corres Vas corriendo Según la vida Que tienes Aquí había un andamio Y había que subir Por este andamio A ver Hostia Esto de Nietzsche Está muerto O sea Es La puta hostia Tío Permaneces juntos Para sobrevivir Tercer rayo Aquí A tope Como hoy Va diciendo Left 4 Dead No necesito Presentación Es un juego Un shooter De En primera persona Que juegas cooperativo Normalmente Esto Si fuese una partida Normal y no En Comic Zoom Estaría en un servidor Con gente Y no con bots Que son un poco Estúpidos Y se trata De ir pasando Esta es una campaña Y se trata De ir pasando Escenarios Uno a uno Y sobrevivir Cargarte a la soledad De zombies Y sobrevivir 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 Y al final Del juego Te puedes subir Al final Del juego Te 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 Llegas a una especie De Helicóptero Lo que sea Te recogen Y Sobrevives Y a los que no Sobreviven Pues se les recuerda En memoria Es un Un cachondeo Es un cachondeo Os dejaré En la descripción También un video De De Ebrio Mister Ebrio Que Y Alexa El Capo Que juegan A este juego Para que echéis un vistazo Y os ponéis Hostias Mira Se ha caído El campanario Aquí ¿Veis? Esto es Barcelona Teóricamente ¿Veis? 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 Jodas Tío Ya empiezan a salir Hay fuego enemigo Hay fuego enemigo Y veis aquí hay zombies a full Esto me recuerda a un huevo a Rek Que también está en Barcelona Hay zombies especiales Como ese O como lo que se me ha tirado encima Bueno Teóricamente esto es una calle de Barcelona La cual no tengo ni puta idea de cual es Y ahora Nos vamos a meter en En pisos De gente Esto es normal Esto es normal que no lo conozcáis Porque Es un piso A no ser que Seáis de estos que van por los pisos Por Barcelona No sé Por los tajados Y metedos en las casas Que No creo que haya ninguno Con el izquierdo Disparas y con el derecho Pegas así Si tuviese Si tuviese Un machete Ahora voy a ir con el machete Para que lo veáis También se pueden coger Armas de cuerpo a cuerpo Pero aquí se va al mismo sitio Es una linterna Que se utiliza con F Hay veces en las que Abrir puerta Hay veces en las que No podemos Que no nos conviene ir Con la linterna puesta Porque nos van a ver Como ahora Con control Nos ponemos Buah Esto no estaba la otra vez Con un jamón se gana No tío Ahí a full ¿Dónde están los enemigos? Mierda Venga 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 Machete Machete Madre mía Se nota que está lento ¿Veis? Ahora hay una witch Que es un enemigo especial Que es mejor no provocar Buah Con el jamón se le ha dado En toda la cabeza Tú Bueno eso Es más efectivo A la witch No hay que provocarla Porque es un rival muy peligroso Y Se parece La witch se parece Bueno es una copia casi A los que hayáis visto rec A la A la del final Y ahí me ha matado Un pestiño De esto Nada pues eso Se retrata de ir dando vueltas Por ahí Por los pisos Hasta que llegue El punto X Estoy volviendo loquísimo Pero Está justificado Porque estoy en modo fácil Así que Y esto se hace Con los ojos Borraos Venga ¡Pum! ¡Pum! ¡Zombie! ¡Zombie! Bueno Una puerta Que teóricamente De frivillador De frivillador Bueno mejor esto Seguramente No tengamos ningún problema Con la vida Porque estoy en modo normal Y aquí hay que ser Muy gilipollas Para que te maten Los controles Son muy generales De shooter Así que no tenéis Ningún problema En manejarse ¿Cómo que no? ¿Qué hay ahí? Uno menos Además Al ser normal Los enemigos Son como un poco Un poco gilipollas Con lo cual Voy a tope ¡Tema! Podéis ver Que está Super detallado ¿Qué pasa? La oscuridad Está muy lograda En este mod Puedes coger Las artenes Y meter Se han dado cuenta Se han dado cuenta Que estoy aquí Hay uno que está ahí Castigado Castigado Contra la pared Mira Por aquí hemos bajado El asunto Es que tendrían que encontrar Por donde cojones sale Y este Mapa es Bastante largo Y complicado ¿Se ha cargado o no cargado? La escopeta Tengo Molición aquí En fineta ¿O qué? ¡Pap! 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 A ver Que parece que por aquí no es Por aquí es Es por aquí Madre mía Que locura Mira Zambish Bueno Esto igual no tiene mucha gracia Porque es tan normal Pero muy difícil Es muy difícil Os lo puedo asegurar Como todos los juegos Tenemos que llegar Hasta esa azotea Pero por aquí Nos tenemos que meter En medio de una casa Que es una puta locura Ya veréis Que también tiene Sus guiños Y sus chichicos Matanza tío De zombies Por esa puerta Mira No pasa la libertad Es que esto es una pasada De juego tío No jodáis que no Es una pasada de juego Aquí tenemos Nuestras armas Escopeta cargada Pues ala Y esta es No se que es Pero esta tiene una pintaza Crucemos por los tejados Veis ahora tiene que ir Que ir por aquí Como he dicho Ya veréis Esta parte del juego Es una bestialidad Nos metemos en medio De una piscina municipal O sea Que parece que existe Que parece que existe de verdad No lo sé Mirad eh Que puta locura Por medio de una puta piscina municipal De Barcelona Cargando unos zombies Esto es una locura Pero de verdad Pero de verdad Ven ahí Pero vuelvo a repetir Que esto está En normal No nos entraña Ninguna dificultad Salvo que nuestros compañeros Bots Que son imbéciles Por lo demás Pero mirad eh Que he logrado Los gráficos El agua Todo Super realista Aquí te puedes tir No te puedes tirando Pero que mierda os gusta Tío Me voy a curar Porque estamos aquí Haciendo mucho el mongolo Y esto no puede ser Vamos Bueno Como veis Si os gusta el vídeo El primer Porque hay tres actos Este va a ser el primero Voy a grabar el primero Si os gusta este acto Y este juego Bueno Este juego Y este mod En general Mirad la ducha eh Que pasada Podrías ducharte y todo eh La witch Fuera 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 luces La witch como decía Buah Ahí todo metido en el papel eh La witch son Es una especie de copia del De la tía esta de Rek Del final Es feísima Y si la asustas Te viene a por ti Y es un jefe Jodidamente duro Buah Pimba Pimba Aquí están los vestuarios Vamos a ver Quien hay Pero que veáis Que el realismo Del mod Que tiene Hasta vestuarios Y todo Las duchas A ver Y aquí ya Vas a la entrada Y te la pesca Un jefe final O sea Un mini boss De estos Vamos Si es tan fácil Si es tan fácil No es fácil Si es tan normal Eh Fás en toda la boca Stop Hostias Ya me he pasado Ya me he pasado Ya me he pasado Ya me he pasado De listo Madre mía Mira espera Que viene un zombi Ahí Pimba Mudanzas Paco El rey de las mudanzas Ojo Que heavy Si Uy 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 Pimba Venga Chavales Fiesta Aquí Un coche de la policía De Barcelona Un concierto Un local bank A ver Que hay aquí Se puede entrar Y todo Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido mucho Se me ha ido mucho La pizza Madre mía Que me mata Que me mata Me mata Por loco Ya si los colegas No me vienen A rescatar Pues Madre mía Que loco No lo desaproveches Dejándote Machacar Eh Gracias Mil Estoy listo Me estoy Para arrastre Joder Y tanto Que estás Para arrastre Venga 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 De aquí Que creo Que había que ir Por el otro lado Pero estaba Por el garito punk Menuda paliza Que me han metido Los coches del ejército Ahí Espera Que me están curando Las voces del juego También Son una puta pasada Esta puerta No se puede abrir Ah Pues Si que era Por el garito punk La furgoneta típica Anuncio Que buenos los gags Es que los gags estos Son buenísimos Mira La doce Que pasa Que pasa Madre mía Vámonos ¡Ay, la madre que lo parió! Me ha pillado, pero de plena Pues sí que había que ir por aquí Sí que había que ir, sí Y ya no sé ni por dónde cojones había que ir ¡Por el garaje este! ¡Venga, Punks! ¡Menudo garito! ¡Pimba! 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 ¡Te estoy cargando, coño! ¡Atentos! Aquí hay una especie de... ¡Centro social de zombies! ¡Madre mía, qué tirones me está pegando! El de Action Mililistu Que no es mi medio normal ¡Pimba! Aquí hay más peña ¡Pimba! 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 ¡Qué bicho! El bicho del ácido, me cago en... Me cago en la puta, tío Por aquí, ¿dónde se va? Ah, por aquí hemos venido ¡Madre mía! ¡Hostias, hostias! ¡Bicho, bicho! Coño, pegadle vosotros que ya tengo una jodida recortada Me cago en la puta Y no me quedan balas Pues ya verás qué gracia Hay que ir por ahí ¡Me cago en que he fallado! Ahora solo tengo un machete Pues estoy jodido, ¿eh? Porque me tengo que pasar la parte Si no me pegáis, gracias Bueno, con el machete teóricamente me los cargo de un golpe Hay que meterse por este almacén Que están llamas Está todo lograo esto, ¿eh? Esto es lo de mudanza, Paco Se ve Bueno, y aquí acaba el acto Venga, cojones Metro es para adentro Que acaba ya el episodio ¿Ya? Pero esperad Mirad, ¿eh? Hemos cogido los botiquines Y las... Y las armas Joderos Y bueno, venga, hasta luego ¿Veis? Y unas estadísticas Y nada, esto es un acto de tres Entonces, pues creo que aquí ha estado ya el coming soon Por hoy Ha estado guapo, ¿no? Un poco majo y tal Y nada, ya sabéis Espero vuestros comentarios Vuestras sugerencias Que si queréis que siga este juego Porque lo jugaré en cooperativo con algún colega Y nos echaremos unas risas Y tal y cual Y no sé qué más deciros, chavales Con esto vamos a cortar aquí Así que... Nada Comentarios, suscripciones, favoritos, likes Y todo lo que podéis hacer para aportar al canal Será bien recibido y agradecido Porque ya sabéis que yo hago los vídeos Pero vosotros los veis Que es más importante Así que espero vuestro feedback Vuestras sugerencias y por ahí Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que va a ser El tutorial de Europe 1200 tan esperado Así que nada Hasta luego